Hola mis niñas, ¿cómo están? Espero que todo bien con ustedes, mis muñequitas. Hoy les traigo mi pequeña colección de joyería de Arabella. Esta es la parte 2 porque ya les hice la 1. Ya les mostré algunas cositas y esta es la 2, mis niñas. Pues bueno, vamos a comenzar. Tengo, ahorita estoy usando unos de Arabella que venían en un paquetito. Ahorita les muestro con cuál. Con estos, chicas. Eran tres, tres pares de aretitos. Este en forma de coronita. Es como una corona. Una coronita ahí para que vean bien así. Ahí está. Que venía con este, con estos otros. Que me equivoqué y pedí dos, chicas. Pedí dos paquetitos. No sé por qué pedí dos. Venían con estos lacitos. Unos pequeños lacitos bien bonitos, bien chiquititos. Pero súper, súper divinos, súper cute. Bien lindísimos. Y a ver, ¿y saben qué? No traje los otros porque trae unos corazoncitos también. Unos pequeños corazoncitos rositos que venían. Pero no me los traje. Están guardados, chicas. Bueno, vamos a continuar con el que sigue. Este, porque sí, esos ya se los había mostrado en el otro video. Bueno, ahora vamos con otro set, chicas. Que este igual jamás lo volví a ver. Tan divino, pero tan divino, chicas. Qué bonito set que venía aquella vez, mis niñas. Estaba divino, divino, divino. Vean esto, mis chicas. Vean esto, mis chicas. Qué precioso está. Está súper divino. Son unas florecitas de trapo. Esto es como trapito. Unas florecitas de color como meloncito, ¿no? Como beige, nude. Es un color muy ligerito, muy suavecito. Divino, chicas. Divino. De verdad, son unas florecitas divinas. Ay, es que me encantaron, chicas. Estas sí me fascinaron. Bueno, ¿qué venía en un set, chicas? Eran estos. Venían estos. Estas que son unas bolitas nada más. Así unas perlitas de color bronce. Bien bonitas. Porque obviamente ya puesto esto se ve divino. Se ve finísimo. Se ve bien bonito. Que con eso nada más tú puedes darte un súper look. O sea, no hay necesidad de tanto para no ponerte tanto. Que quieras estar súper minimalista. Esto está espectacular, mis chicas. También venían estos aretitos en ese mismo set. Estos son como tipo plástico. No es metal. Esto es de plástico. Son unos corazoncitos súper divinos, mis chicas. Guau, mis niñas. La joyería de Arabella muy linda. Súper linda. Y saben qué es lo mejor? Que está muy, muy resistente. Muy bonita. No me mancha. Hasta la fecha a mí no me ha manchado ninguna joyería. ¿Por qué me puse esta que no tiene nada que ver con Arabella? Debí haberme puesto una de Arabella. Bueno, vamos a ver cuál me pongo ahorita. Me pongo este. Y porque aquí puse mis cositas, chicas. Y se me van a enredar. Bueno, vamos a continuar. Había más aretitos de ese set que les dije. Habían más, chicas, pero no los encuentro. No sé qué hice, mis niñas. No sé qué hice. Aquí está el otro aretito que venía. Este es el otro arete. Espérenme, chicas. ¿Dónde está el otro? Perdí el otro. Bueno, este que venía en el set de ese que les digo que viene con las florecitas. Venía este aretito. Este es como color platita, así. Igualito como el otro, nada más que en color plata. Y este otro chiquitito que igual perdí su par, chicas. Perdí el par de ese. Pero bueno, vamos a continuar. Este, vamos a continuar con este, chicas, que es una pulserita divina. Que tanto, tanto, tanto la estaba esperando. Pero ya cuando me llegó no me gustó porque no me quedó a este justa. Que obviamente puedes arreglarlo, ¿no? Se puede arreglar esto, pero ya casi no me gustó tanto. No sé ustedes cómo lo vean, chicas. Está bien bonita. Brilla mucho. Se ve así de bronce. Se ve color bronce. Es que la luz la tengo creo que muy lejos. Y yo estoy muy así. Bueno, ahí está, mis niñas. ¿Qué tal? Está súper bonita. Sí, está linda. Está bien bonita. Pero este creo que va aquí. Así. Y así, chicas. Esto está muy largo. Voy a tener que componerlo para que me quede justo. ¿Ok? Ahí está. Vean, qué bonita. Es la pulserita de Anavena la que ha venido. Y que sale siempre. Sale muy seguido esta pulsera. Esta, al igual que esta, chicas. Igual. Esta es la que siempre sale. Esta. Siempre, siempre vuelve a salir en el catálogo. Y es igual. Es de ese tipo de pulsera anillo. Esta me gustó más. Esta sí me gustó y bastante. Vean, qué bonita. El diseño está precioso. El diseño está divino. Y aparte, pues esta sí me quedó mucho mejor. Me encantó. Me encantó mucho cómo brilla. Cómo se ve. Está divina, chicas. Vean, qué bonita está. Qué bonita. Chicas, tengo muchísima joyería. Muchísima. Demasiada joyería. Y no la uso. No la uso, mis niñas. Todo el tiempo estoy con el mismo collarcito. Con los mismos aretitos. Todo el tiempo. ¿Por qué? Porque saben qué es lo que me pasa. O sea, digo a veces. No combina con mi look. No combina con mi outfit. Entonces, estos ahorita no me los pongo. Hasta que combine con mi look. Y normalmente, y casi todos los días. Desde la pandemia. Yo estoy en casa, en casa, en casa. Pues no me cambio seguido. Estoy más, lo más cómoda posible. O sea, mi short, mi playerita, mi pants. Este, una playerita y así. Súper cómoda. Entonces, pues ni modo que ande yo con esas pulseras y un pants. Pues no. No queda, chicas. Es por eso. Y aquí se me enredó todo. Ya enredé todo, chicas. Bueno, vamos a probar esta. Vamos a ponernos esta. De hecho, nos vamos a poner, chicas. Esta es una cruz divina. Me encantó mucho. Porque, porque, pues es una cruz, chicas. Es una, una cruz que. Vean, a ver, como la de, así. Vean esto. Qué bonita está. Está súper divina. ¿Por qué? Tiene, aparte de la cruz, tiene un rosario ahí en la cruz. Qué bonita, chicas. Está divina. Está muy lindísima. Solo que esto ya perdió el color, chicas. Esta sí la estuve usando con el agua para ver qué tal. Y sí perdió mucho el color. Y esta cosita que sostiene la cruz. O sea, el dije. Y la cadena está muy frágil, chicas. Esta, vean. Uf, ya se va a salir. Vean, o sea, cualquier tantito que le hago así, se me quiere salir, se zafa. O sea, no, no está muy resistente lo que es el este que tiene tu cruz y tu cadena. Ese es el único detalle de esta, que lo que no está muy resistente es esto, este arito. Necesito cambiárselo porque sí, se me va a reventar. Este me voy a poner de una vez. De una vez para, pues, continuar, ¿no? Con el video. Y ahora les voy a mostrar la otra cadenita. Uy, chicas. Esta igual. Esta es de la Biblia. Que gracias a mi amiguita Lía Castillo ella me la recomendó. Y wow, me encantó. Qué bonita está. Qué preciosa está, mis chicas. Aquí está. Oh, ya la enredé. Ya la enredé. Ahí está. Ay, miren qué bonita, mis niñas. Qué bonita. Es una, es una Biblia. Es la Biblia. Se abrocha, se abre. Wow, está divina. Está divina. Ay, Dios mío. Vean. Se abre, chicas. Qué bonito. Qué bonito. Y se cierra. Se cierra. Está divina, chicas. Esta me encantó también. Me encantó, me encantó. Esta sí está más resistente. Fíjense que vean la diferencia de la cruz. La cruz que tiene su, esta cosita para sujetarlo. Este está más grueso, vean. Está grande, está más grande. Y eso que el librito está chiquito. Y este es una cruz. Es otra grandota. Y lo que le sujeta está muy chiquito. Muy, muy pequeñito y muy frágil, mis niñas. Pues bueno, esta es la otra cadenita que tengo. De Arabella, obviamente. Y la última que me llegó, mis chicas. Esta es la de Corazoncito. Que una muñequita me dijo, ay, me siento Rose del Titanic. Es que sí, te sientes así. ¿Verdad que sí, mi amor? Ay, mi amor, te dije. Es que, ay, ellos oyen así. Bien cariñosas. O sea, me gusta decirles así. Mis muñequitas preciosas. Muñequitas lindas. Porque para mí, pues ustedes son mis muñequitas. O sea, así. Así digo, soy. Así soy, mis chicas. Tal vez a algunas no les guste. Pero yo así digo. Bueno, pues es esta. Ay, qué bonita. Vean qué divina está. Está preciosísimo. Está bellísima. Esta sí me súper mega encantó, eh. Oigan, esta fue la que más me encantó. Porque vean, este está así como que tiene enrolladito. Le da un brillo espectacular. Pues esto se ve divino. Qué barbaridad. Y el corazoncito, la piedrita está súper bonita. Brilla bastante. Es una buena piedra, eh, chicas. Una buena piedra esto. Ay, no. Ya pues esto se te ve increíble. Que viene con sus aretitos. Aquí están los aretitos. Que los aretitos casi, casi no están. Así que digas, wow. No tanto. ¿Dónde está el otro? Ay, ¿dónde está el otro? Ay, mis niñas. ¿Qué hice con el otro? Espérenme. Lo perdí. Bueno, mis chicas. Luego lo buscaré. Apenas se me acaba de caer. Porque apenas lo tuve. Ahorita, ahorita lo busco. Porque quién sabe dónde cayó. Pero aquí están sus aretitos. Chicas, también. ¿Saben qué? He perdido una de aretes. Ah, pero ¿saben qué? Estoy muy contenta. Porque la vez pasada pensé que había perdido el aretito de la luna. De la luna de abón. Pensé que lo había perdido. No, chicas. Me puse a arreglar y arreglar y arreglar mi cuarto. Y lo encontré. Lo encontré, chicas. Estaba tirado. Pero lo encontré y lo encontré. Ahí está, ahí está. También va a haber joyería de abones, chicas. Así es que suscríbanse para que no se pierdan ese video. Porque en el próximo va a ser mi joyería de abón parte 2. ¿Ok? Suscríbanse para que no se pierdan esos videos. Bueno, vamos a continuar, mis chicas. Ahora vamos a seguir, chicas, con esta pulserita que es para pie. Este es para tobillo. Vean qué bonita está. Las piedras están preciosas. También están divinas. Wow, chicas. Está bellísimo. Bellísimo. La cadenita está muy resistente. Está muy, muy buena. Ahora, chicas, yo soy amante de las pulseritas para tobillo. Me encanta. Me encanta todo el tiempo, toda la vida. Ahorita estoy usando una de, como de hilo. Que está así muy, muy resistente también. Este, me está dando la luz. Ay, ay, ay. Ahora me toca de este lado. Bueno, este, y la verdad, chicas, que está, está muy buena. Porque me encanta. Les digo, yo siempre, siempre me pongo mi pulserita en los pies. Porque me encanta, me encanta. Si no tengo pulsera en los pies, me siento vacía. Me siento, no sé, no sé. Me encanta tenerla. Y estas están muy buenas porque están resistentes, chicas. Está muy resistente. Y aguanta el traqueteo, el movimiento del caminar, ¿no? Está muy bonita. Que obviamente este está un poquito más para, este, pues una ocasión especial. O sea, no es tan formal. Pero está divina, chicas. Está divina. Que también la puedes usar como pulsera de mano, ¿eh? Porque a mí me quedó aquí y me quedó en mi tobillo. O sea, este es, creo que este es para mano, chicas. Este es para la muñeca. Creo que sí. Y yo la estuve usando para mi tobillo. Pero está bien, chicas. Está muy bonita. Está divina, chicas. Me encantó muchísimo. Y ahora vamos con la siguiente. Que también esta sí es para tobillo, chicas. Aquí está. Vean qué bonita. Esta no brilla tanto, ¿eh? Esta sí no brilla tanto. Vean. Está divina. Son unas florecitas. Pequeñas florecitas. Esta sí es para tobillo. Esta sí. Está tan grande que también podríamos usarla para la mano. La verdad es que sí te queda aquí. Bueno, a mí sí me queda. Estoy aquí, flaquitas de aquí. Que sí me queda, sí me cierra. Voy a ponérmela, de hecho. No, este, mis niñas. Este definitivamente sí es para tobillo. Este sí no te podría entrar para la mano. Porque no entra. No abrocha. O sea, no me entró la cosita. Esta está en los aritos. Esta no es para pulsera. Esta definitivamente la tienes que abrochar hasta el final. O sea, esta sí es para tobillo. No es para las manos. Bueno, mis niñas. Vamos a continuar con este. Que este lo pedí en remate. Está bien bonito. Ya puesto. Se ve bien padre. Se ve bonito. Luce bien. Luce bien. Se ve bien. Me gustó. Este. Y otro aretito que también es de Arabella, mis chicas. Este va acá arriba. Vean en la parte de acá de la oreja. En la parte de acá arriba. Me lo voy a poner. Vean, mis niñas. Pero qué preciosura. Qué bonito se ve. Tú puedes manipularlo. O sea, puedes subirlo. Puedes bajarlo. Como tú quieras, chicas. Nada más lo atoras aquí. O sea, lo metes así. Nada más es eso, chicas. Solamente es eso. Miren cómo brilla. Por Dios. Está divino. Está divino ese arete. ¿Por qué nunca lo había usado? ¿Por qué? Es lo que les digo, mis niñas. Todo guardo. Todo guardo. Hasta gorda me caigo. Porque todo lo guardo. O sea, ¿por qué no lo uso? Se supone que para eso es. Para usar las cosas. Pero yo me la paso guardando todo. Y este... Ay, no, chicas. No es ese. O sí. Sí o no. No me acuerdo, chicas. Pero yo recuerdo que había un arete que tengo por ahí. Creo que sí. Ay, ya se me está saliendo por acá. Creo que este iba acá, chicas. Este chiquitito. Voy a quitarme este. Este chiquito. Creo que parece que va acá. Así. No, chicas. ¿Saben qué? No les traje un arete que yo tenía. ¿O es este? Ay, Dios mío. No, no, pero no. No puede ser. Creo que sí es ese, chicas. Bueno. El caso es que... Este aretito. Espérenme. Este que tengo aquí puesto acá en el... En el de arriba. Al que se ve bien padre. Que me veo que está brillando muy bueno. Este creo que su pareja es este. Creo, chicas. Creo que es así. Pero sí es de Arabella, ¿eh? Sí es de Arabella. Creo que ya muchos la habrán visto. Bueno, mis niñas. Ahora vamos con los otros aretitos. Que igual apenas me llegaron, chicas. Son los últimos que me llegaron. Están muy sencillos. Estos sí están muy sencillitos. Pero son los que estuvieron muy de moda. Que te puedes poner este... Aquí el aretito. Esta cosita te lo pones aquí enfrente. Y abrochas con la parte de atrás. Y esto te queda por detrás de la oreja colgando. Estos. Están bonitos también. Sí están bonitos. Ya puestos se ven muy bonitos. Incluso me los voy a poner. Para que ustedes vean. ¿Ok? A ver, a ver, a ver. Y le voy a quitar este que me puse aquí. Y toda enjollada. Ahora sí voy a andar toda enjollada. ¿Van a decir yo hasta qué le pasó? Como la... Esa mujer... Ah, pues incluso del Titanic. Ahora sí está saliendo mucho del Titanic. Pero esa mujer que dijo Jack que se enjollaba, ¿no? No me acuerdo cómo se llama esa mujer. Que se enjollaba para... Todas las noches se ponía todas sus joyas. Y así se sentaba con sus joyas. Así vamos a ser nosotras, chicas. Porque pues ahora que ni se puede salir a fiestas ni nada. Que yo no soy de fiestas, ¿eh? Yo no soy de reuniones, fiestas así. Reuniones, sí. Reuniones quizás que de repente salgo con mis primas. Nos reunimos con mis primas. Algunos otros amiguitos y así. Pero que se hallo de fiestas, la verdad es que no. Pero de todos modos, pues no es lo mismo andar así. Enjollada, chicas. Como quisiéramos estar saliendo. Las que sí salen. Pero yo, pues no. Casi no. Pero ahora que salga a una reunioncita o algo así. Pues sí me voy a enjollar, chicas. Ya debo de enjollarme. Ahí está, vean qué bonito. Está muy bonito. Ahora vamos con los dijes. Tengo este dije de la línea Hada. Que salió hace mucho tiempo, chicas. Cuando salió la línea Hada. Que venía el perfume, el dije, el bálsamo. Los brillitos, todo. Ya saben que yo siempre me pido toda la colección. Y aquella ocasión me pedí el perfume. Que ya no lo tengo, chicas. Porque lo regalé. Y regalé muchas cosas. Y ahora me arrepiento. Este, y pues bueno. Me compré el dije de la línea Hada. Ahí está. Qué bonito. Te lo puedes poner. Alguna muñequita en Facebook. La invité. Espero que me siga. Pero le dije que iba a hacer este video. Porque ella estaba preguntando. Que si sirve para este pulsera o cadenita. Algo así creo preguntó. Y aparte este, igual. Que si trae la cadenita. No. Son solamente dijes. Por eso ahí dice. En el catálogo te dice. Es un dije. Dije de línea Hada. Mi dije tan lindo. El de la viejita Biju. Uy, está bien bonito. Brilla bastante. Bien bonito también. Como cadenita. O como pulserita. Lo puedes usar. Y el último que me llegó. El de la calaverita. Que esto lo voy a usar en día de muertos. Chicas. Yo sí lo voy a usar hasta esa fecha. ¿Vale? Pues bueno mis niñas. Hasta aquí finaliza la segunda parte. De mi joyería de Arabella. Espero que les haya gustado. Que les haya servido de algo mi información. Sobre todo que les haya gustado. Vean qué bonitas cosas. Qué bonita. Y sí. Chicas. A mí. A mí. A mí. La verdad es que. Lo que sí me ha salido muy bien. Es la joyería de Arabella. Muy bien. Hasta el momento. Ninguna me ha salido mal. No tengo quejas de la joyería de Arabella. Chicas. Muy buena. No se me despinta. No me mancha la piel. No se me han roto. Me duran un buen. La única que. Que creo que le voy a cambiar. Es esta argollita. Porque les digo. Ahí está un poquito débil. Pero fuera de ahí. Todo está excelente. Recomiendo. Mucho la joyería de Arabella. Muy buena. Muy. Muy buena. Bueno. Para mí chicas. Porque quizás a alguna no le funcione. Pero a mí sí. Agradezco que me ha funcionado muy bien. Que me ha salido muy bien. La joyería de Arabella. Y pues bueno. Venías. Hasta aquí finaliza este video. Espero que les haya gustado. Si es así. Suscríbete a mi canal. Para que no te pierdas el siguiente video. Porque va a haber más partes. Más partes de joyería. Y nos vemos en el siguiente. Bye. Bye.